en la pista del lote número 97 es una hembra de levante de 160 kilos 160 kilos pero esta hembra de levante llegó de tanche la base son 6.500 6.500 de la base por esta hembra de levante el lote 97 pesada a las 2 y 19 2 y 19 de la tarde 2 y 19 de la tarde